¡Suscríbete al canal! Por la pandemia se tomaron varias medidas, entre ellas restrictivas, y eso afectó el comercio y distintos sectores económicos. Me acompañan dos emprendedores que están ubicados en una feria cerca al estadio que busca, entre otras estrategias, impulsar los emprendimientos y los mercados campesinos. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Edwin Vélez, llevo 10 días acá haciendo la resiliencia y la residencia de cómo mostrar nuestros emprendimientos y la manera como nosotros plasmamos por medio del arte y la cultura, reflejar a la comunidad y a la ciudadanía que por medio del arte podemos recuperar también el sector económico. ¿Qué producto trabajan ustedes? Yo trabajo la medicina herbalaria, trabajo las piedras y trabajo con bisutería y artesanías. Muchísimas gracias. También me acompaña otra emprendedora, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre por favor? Buenas tardes, mi nombre es Andrina Quintero, yo vengo con una propuesta gastronómica de panadería artesanal de diferentes sabores, entonces estamos acá desde hace 10 días, ya este es el último día, los invitamos a que nos vengan a visitar, hay excelentes creativos, artesanos, con cosas muy increíbles, diferentes sabores, de acá de Antioquia y sabores internacionales también, entonces para que nos visiten y puedan pasar una rata diferente con su familia. ¿Cuál es el valor agregado de su producto? ¿Cuál es la cosa que puede enamorar a la persona que lo quiere comprar? Primero que no trabajamos con conservantes, no trabajamos con ningún tipo de aditivos, estamos trabajando con un proceso de fermentación, que es una masa que no se consume mucho en las panaderías tradicionales y además les agregamos sabores coloquiales de acá de Colombia y sabores internacionales que les hacen una explosión de sabor, entonces pueden ser panes ya rellenos para comer inmediato o también ofrecemos panadería para sándwiches, para llevar para la casa. Muchísimas gracias, recordemos que dentro de las estrategias de reactivación está la vacunación, porque la vacunación ayuda a la reactivación segura, esta es toda la información, continúen ustedes en estudio, muy buenas tardes.